Crisis climática, contaminación, sequías, pandemias, pobreza, desigualdad, pérdida de biodiversidad. El siglo XXI está lleno de desafíos para la humanidad. Siempre superamos los retos gracias a nuestra capacidad de innovación. El conocimiento que tenemos hoy se transmitió de generación en generación. Eso es la cultura, incluida la ciencia. Esta evolución nunca fue fruto de una sola persona, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. No somos la especie más fuerte ni la más rápida, sino la que aprendió a colaborar y a pensar en conjunto para resolver problemas complejos. Necesitamos más conocimiento y para producirlo necesitamos más ciencia. Pero, ¿ciencia hecha dónde? ¿Por quiénes? ¿Y siguiendo qué intereses? Un estudio mundial reciente muestra que el 90% del nuevo conocimiento científico se produce en países desarrollados. Y menos del 40% se dedica a resolver problemas consagrados en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como el hambre, la falta de agua potable o de energía accesible. Enfrentamos un dilema. La mayor parte de las investigaciones no están dirigidas a los desafíos más urgentes. Y quienes buscan usar la ciencia para abordar estos desafíos, enfrentan barreras. Necesitamos democratizar la ciencia. Pero la investigación científica requiere herramientas cada vez más complejas. Microscopios, reactivos químicos, monitores ambientales, drones, computadoras y muchos otros instrumentos. Suelen ser caros, difíciles de encontrar y de mantener. Con esto en mente, un creciente movimiento global trabaja para abrir el equipamiento científico. Es decir, para compartir el conocimiento que ya existe. El hardware abierto se basa en los mismos principios que el software abierto. Licencias que permiten a cualquier persona usar, estudiar, modificar y compartir diseños, con el objetivo de fabricar las herramientas que necesite a un costo menor. Simplificar el acceso a los instrumentos científicos permite que más personas participen en la ciencia y, por lo tanto, que produzcan conocimientos más diversos y más útiles. También facilita la educación científica en un círculo virtuoso. El Movimiento Mundial por el Hardware Científico Abierto promueve la publicación abierta de diseños con documentación completa. Junto con materiales de apoyo como tutoriales. Foros, talleres y encuentros presenciales también ayudan a facilitar el proceso de aprendizaje. Los componentes electrónicos de bajo costo y la impresión 3D aceleran la multiplicación del hardware abierto. Que casi cualquier persona pueda armar las herramientas es algo muy útil en situaciones de emergencia o cuando la última tecnología simplemente no llega. Además, los instrumentos abiertos son más flexibles que los productos propietarios y, por lo tanto, ayudan a las comunidades a empoderarse y realizar sus propias investigaciones. Esto permite abrir la agenda de producción de conocimiento. Los tiempos de crisis exigen más participación y más diversa, más conocimiento colectivo y soberanía tecnológica. Un proyecto para cada problema. Una herramienta para cada investigación. Abre tu kit de herramientas. Únete a la comunidad global de Hardware Científico Abierto.